Ya, 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 ya. Nosotros vamos en este coche, tú ya y yo, y tú y mamá en el otro coche. En el negro, con el control, pura madre. No me van a cuentear, ni me van a engañar. Dile, negra, tu me atoró. Ya, 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 ya. Que fueron muchas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!